El telescopio James Webb desvela miles de galaxias en el universo profundo en su primera imagen a todo color. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace pública la primera instantánea tomada por el mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio. Fue un día histórico, dijo Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris. Estas imágenes le enseñarán al mundo de lo que América es capaz. La imagen publicada el lunes es la más lejana y precisa que se ha obtenido del universo profundo en el espectro infrarrojo, según la NASA. En ella se aprecia SMA-CS0723, una región del cielo visible desde el hemisferio sur, donde destaca un gran cúmulo de galaxias a 4.600 millones de años luz de la Tierra. El embuje gravitatorio de este cúmulo deforma el espacio y el tiempo y funciona con un lente que magnifica la luz de galaxias mucho más lejanas y tenues que están detrás. La imagen de Webb demuestra que el instrumento puede captar este fenómeno y perseguir uno de sus principales objetivos. Ver más allá en el universo que ningún otro telescopio hasta captar la luz de las primeras estrellas nacidas después del Bing Bang, el estallido con el que nació el universo hace 13.700 millones de años. Esta imagen mira atrás más de 13.000 millones de años en el universo, resaltó Bill Nelson, administrador de la NASA, quien añadió que este telescopio intentará llegar a alcanzar unos 13.500 millones de años atrás. La imagen muestra miles de galaxias, incluida alguna de las más tenues y lejanas que se han observado nunca en el infrarrojo. Todas ellas están comprendidas en una porción del cielo nocturno que tendría el tamaño de un grano de arena sostenido en la punta de los dedos desde la superficie de la Tierra. Y los cuatro objetos que el Webb va a mostrar es la nebulosa de Karina, el WABS P96B, el NGC3132 y el quinteto de Stilfan.